Mira, como dice una amiga mía, me encantaría tener 10 hijos. Uno nada más. Uno. Uno nada más. Uno nada más. Irina Baeva nuevamente revela querer ser mamá junto a Gabriel Soto. Y claro, el galán de telenovelas esta vez no se quedó callado ante esta revelación. Imagínate, aquí en Venga la Alegría, la bella Irina no pudo resistir contar al mundo su deseo de ser mamá al lado del galán Gabriel Soto. Y por supuesto que me gustaría ser mamá. Y vaya que no lo ocultó. ¿Para qué te digo que no? Nos dejó boquiabiertos con su sinceridad al hablar de este gran paso en su vida. La actriz de 31 años está más que lista para dar el siguiente paso en su relación. En realidad, ya desde hace un par de años. Y aunque no precisó que vaya a ser mañana, dejó muy claro que esa maternidad no está muy lejos en su horizonte. Un futuro a lo mejor lejano, no muy lejano, no lo sé. Ahora sí que como el universo me lo conceda. Y cómo no, si viene de una familia que la llena de amor y ternura. Yo vengo de una familia no muy grande, pero sí soy una persona, me considero una persona muy familiar. Ni duda cabe que será una mamá increíble. Pero lo que más llamó la atención fue su determinación, ya que Irina no titubeó al mencionar que estaría dispuesta a hacer una pausa en su carrera para dedicarse por completo a esta nueva etapa. ¿En qué momento en mi vida me voy a dar esa pausa para tomármelo con calma y para yo también poder disfrutar este tema? Todo un cambio de vida. Y bien dicen que lo bueno se hace esperar, ya que por allá en el 2022 Irina Baeva mandaba sus indirectas con respecto a su maternidad. Mira, como dice una amiga mía, me encantaría tener 10 hijos. Pero no obtuvimos respuesta alguna del galán de telenovela Gabriel Soto ante estas declaraciones. Hasta este año. Pues año nuevo, vida nueva. Y si bien es cierto, la bella actriz rusa no titubeó al hablar sobre la maternidad. Pero esta vez la vimos menos emocionada que en el 2022 cuando hablaba del mismo tema. Las mujeres de pronto dicen, ¿sabes qué? No es para mí. Entonces es totalmente aceptable. Y es que parece que le han reventado la burbuja a Irina Baeva. Y claro, si estos dos llevan tanto tiempo hablando de una boda que hasta el día de hoy no sucede. Puede que se repita lo mismo con su anhelo de ser madre con Gabriel Soto. ¿Ustedes qué creen? Igualmente aún guarda esperanzas de convertirse en madre. Y mientras que ella soltaba estas bombas de amor maternal nuevamente hace solo unos días, ¿adivinen qué? Esta vez Gabriel Soto sí estaba listo para responder. No el día de mañana, pero ya veremos a ver qué pasemos. Bueno, entre nos parece que el romance entre Irina y Gabriel va viento en popa. Hasta ya hablan de planes familiares. ¿Estará listo para cambiar pañales nuevamente? Cuando le preguntaron en Despierta América sobre la posibilidad de ser papá por tercera vez, respondió con la seguridad que lo caracteriza. Tengo como una sensación esta de la paternidad, de cuidar, de proteger y todo. Y no dudó en asegurar con determinación que solo quiere un hijo más. Uno nada más. Uno. Uno nada más. Uno nada más. Así que ya lo sabes, Gabriel. Ojalá no aplacen este anhelo de ser padres como lo hicieron con su matrimonio. Ya que se les va el tren. ¿Qué opinan ustedes sobre este noviazgo con aspiraciones a todo? ¿Será que pronto escucharemos la noticia de un nuevo integrante en la familia de Irina y Gabriel? ¿Volverán a estar en espera o esta vez por fin estarán a la espera? Déjenme saber en los comentarios y no olviden seguirnos en el canal para más contenido interesante. También pueden seguirnos en nuestras demás plataformas sociales.